Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Silvia, gracias por acompañarme. Vamos a maquillarnos hoy, chicas. Estamos haciendo looks con sombras. Es la promoción del mes. Una sombra, un labial y un rimel, una máscara. Entonces vamos a hacer la promoción, vamos a hacer el maquillaje. Ayer usé la paleta número uno, que son tonos cafés. Y hoy vamos a ocupar la paleta número dos. Así vamos a ir cambiando día a día. Vamos a ocupar esta paleta número dos. A mí me gusta mucho este color, es como café con gris. Entonces vamos a ver qué colores podemos ocupar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia, doy tips de maquillaje. Yo uso Younique porque yo vendo Younique, soy representante de Younique. Y si no las has probado, las puedes probar porque todo tiene garantía de la más encatorcida. Ya se lo devuelves o también, pero puedes seguir estos pasos para cualquier maquillaje. ¿Ok? Para cualquier maquillaje que tengas tú, que te guste, puedes seguir los pasos con esto que te voy a dar. Bueno, lo primero es preparar la piel, prepararla con primer y prepararla con primer y con máscara. Me voy a compartir. Recuerden, compartan, comparten, chicas. Compartir es más divertido y si me comparten, participan en una tarjeta de regalo. ¿Ok? Entonces, súper, súper fácil participar. Nada más le pones ahí compartir o share y puedes compartir en público, puedes compartir en grupos de maquillaje. Donde ustedes quieran compartir, ¿ok? De preferencia en público, ¿ok? En tu perfil en público o de maquillaje, chicas, para que, para que, ¿cómo se llama? Para que llegue a más gente. ¿Ok? La idea es que llegue a más gente, más gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, porque luego no veo quiénes son. Si no me saludan, no las veo. Nada más veo los numeritos ahí que se van incrementando. Pero no sé. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Silvia. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero es enchilarme las pestañas, preparar mis pestañas. Me pongo un serum, chicas, que me las fortalece y me hace que crezcan. Bueno, acuérdense que perdemos cinco pestañas al día, entonces con este serum hace que se hagan más durezas y también ayuda a alargarlas. Entonces, si estamos perdiendo las pestañas o las cejas, es buena idea que ocupéis este serum. Es un serum transparente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Si me van saludando, soy Silvia. Recuerden, compartan, compartan y pongan compartido para que participen en un tarjeto de regalo, chicas. Este serum, me estaban preguntando, este serum es transparente. Hay unos que son blancos, este no, este es transparente. Entonces, está muy padre porque no se nota que no te deja la capa ahí en tus pestañas. Entonces, por eso me gusta, porque es transparente, no se nota, nada más te las hace un poquito. Cuando te lo pones, lo que sientes la diferencia es que te las hace un poquito más gruesas, como si te hubieras puesto gel. Es cuando uno se pone gel en el cabello, te queda un poquito gruesas. Entonces, aquí, por ejemplo, que así no tengo, me vengo con mucho más cuidadito para que me crezcan ahí. Y también a veces me pongo en esta parte de aquí, que así no tengo ceja. Porque eso sirve para la ceja y para las pestañas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Gracias por acompañarme. Bueno, y lo segundo es ponerte siempre un primer. El primer, chicas, hay de colores, hay neutros. Este que voy a ocupar yo es blanco. ¿Clear? Es transparente. Blanco. Perdón, es que me acabo de levantar. No, no es cierto. Entonces te lo pones en toda la cara y haces un poquito de hincapié en tus zonas problema. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes aquí muchas arruguitas, te puedes poner ahí. Te puedes poner en la frente. Lo que hace el primer es que prepara tu piel para el maquillaje. Ya es cuando, no sé si ustedes maquillan, cuando maquillas algo o pinta las paredes de la casa, le pones primer a las paredes antes de maquillarlas. Porque el primer te va a ayudar a que quede liso y a que quede mejor la pintura, que penetre mejor el maquillaje. Entonces los tonos se ven más vivos, la piel se ve lisa. Si, por ejemplo, yo tengo un puntito negro en la piel, hace que quede liso ahí y no se marque el maquillaje. Sería muy padre la foto de una naranja cuando le ponen primer y luego le ponen el maquillaje arriba y queda lisita. Y del otro lado donde no le pusieron primer se ven todas las bolitas. Entonces, si quieres que no se te dan todos tus defectos, usa un primer antes de tu maquillaje. Vas a ver la diferencia, la verdad. Y te puedes poner un poquito de tu... Ahora sí te puedes poner un poquito de maquillaje o corrector. Por ejemplo, si tienes... A veces hay gente que combina un poquito el corrector con el maquillaje. Con el primer, por ejemplo. Con el primer. O también con el maquillaje. Para mejor cobertura. Entonces, por ejemplo, este maquillaje, este corrector de Younique, voy a poner así un poquito de corrector. Para que lo vean bien. Un poquito de corrector y un poquito de primer. Juntos, ¿ok? Juntos y me lo voy a poner en esta zona. En esta zona de aquí. Eso hace... El primer va a hacer que se haga más ligero este. Porque lo que pasa, por ejemplo, el maquillaje, el corrector de Younique, chicas. No sé si lo han probado. Pero es súper... Es súper... Cubre todo. Cubre tatuajes. Cubre lunares. Cubre de todo. Entonces, este... Eso te va a ayudar a que se haga menos espeso. Porque a veces es muy espeso. Entonces te lo pones y es menos espeso. Este corrector que estoy ocupando yo, se fijan, es un poquito más blanco que mi tono de piel. Un tono más blanco. Pero lo que estoy haciendo... Me va a iluminar esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tono de tu corrector, es lo que va a ser tu efecto en la piel. Entonces, por ejemplo, hay correctores... Si mi ojera fuera muy negra, me pondría un corrector rojo. ¿Ok? Pero como mi ojera no está negra, me pongo un corrector, un tono o dos tonos más claros. Si quieres ocultar negro, como por ejemplo un moretón o algo, puede ser un tono o dos tonos más oscuros. ¿Ok? Dependiendo de tu tono, de tu problema que quieras ocultar. Este maquillaje me encantó. Es un maquillaje en barra, chicas. Y este lo que hace es... Se acabó. Se acabó. Ya no lo venden. No, se lo... Está... Cuando salga así, algo en unique. Por ejemplo, la paleta número 6 también se va a acabar y no está la venta individual. Porque son cosas que a la gente les gusta y se acaban. Entonces, por ejemplo, el maquillaje este, creo que nada más hay tonos más oscuros. Que está muy para el tono oscuro para hacer el contorno. ¿Ok? Entonces, este maquillaje me lo he puesto ya y me deja la piel muy suavecita. Tiene también cobertura completa. Tiene cobertura completa este, ¿ok? El maquillaje líquido Touch es cobertura media. Entonces, por ejemplo, si tienen muchos... Si tuvieras muchas imperfecciones, a lo mejor quieres el maquillaje líquido, el maquillaje en crema, el corrector y el maquillaje en polvo. Y entre todos jugar, ¿ok? Por ejemplo, cuando a veces me mandan una foto de un tatuaje o algo así. Ese, chicas, ustedes tienen que usar varios tonos. O sea, no te vas a cubrir un solo tono. Vas a tener que ocupar varios tonos para que puedas cubrir bien esas manchitas o esos colores. ¿Ok? Tonos rosados para cosas negras, tonos blancos para cosas así como que azulitos, verdecitos. Entonces, vas combinando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Entonces, vamos a ponernos este. Este me gustó mucho el maquillaje también en barra. ¡Qué hermosa! Gracias por los likes, chicas. Gracias por los corazones. Y recuerden compartir. Le ponen compartido cuando compartan para que las tomen en cuenta. Para la rifa de la tarjeta. El sorteo de la tarjeta de regalo. ¿Por qué se la sorteo? Porque me gusta que me ayuden a compartir. Y así me ayuden a llegar a más gente. La otra es que pague publicidad en Facebook. Pero me gusta más que darles a ustedes la tarjeta. ¿No? Porque Facebook ya como quiera ya le gana muchas cosas. Tiene el control de nuestras vidas. Y aquí, por ejemplo, un poquito nada más me voy quitando el cafecito. Le puse un poquito de cafecito aquí. También aquí un poquito la nariz. También aquí. ¿Le gusta la música esa como tipo arabe? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y un poquito de rubor. Antes de sellar mi maquillaje. Me voy a poner un rubor. El rubor que me ha gustado mucho es el rubor morado. Me encantó. Pero no lo veo aquí en la mano. Entonces me voy a poner este. Este también me ha gustado mucho. Qué hermosa. Gracias por los corazones. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Pues de tú, ¿verdad, Marín? Qué hermosas. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Gracias por compartir su mañana conmigo. Su tiempo conmigo. Miren, este era mi kit. Cuando me uní, este era mi kit. Lo uso para guardar mis cosas. Este era mi kit antes, chicas. Y nada más venía con una máscara. Con un agua de rosas. Y ahora el kit viene súper completo. Ahora sí está el kit para la gente que quiera vender. Para la gente que quiera vender. Está muy padre porque, por ejemplo, estaba haciendo cuentas ayer. Les voy a hacer una presentación. Estaba haciendo las cuentas. Y un kit, el kit más barato, te dan para vender una máscara y un labial. Y tú te quedas con una máscara y un labial. Y la mascarilla en crema. Un poquito de iluminador, ¿ok? Y el otro kit te dan cinco máscaras. Te dan... Este... Invierte 199 dólares. Y te dan con meticos con mucho más valor. Y te dan cuenta que como ahí es, ahí es. Estás haciendo cuentas para eso. Y por ejemplo, para Estados Unidos... Voy a poner un poquito de iluminador aquí, ¿ok? Para Estados Unidos y México y todos los países te están dando cinco máscaras. Cinco máscaras. De las cuales te quedas con una. De las cuales son tres normales. Y luego son otras a prueba de agua. Entonces te puedes quedar con una de cada una y vengas las otras. Y luego también... Voy a poner un poquito de polo translúcido, ¿ok? Y luego también viene este... ¿Cómo se llama? El... Y luego también viene este... Dos labiales. Y luego viene una mascarilla. La... La... La mascarilla viene en cualquiera, ¿eh? La mascarilla... La mascarilla... La brillantadura viene en los dos. O sea, como que estoy parado, lo hago así. Este es uno de Younique que ya no se vende. Pero lo saco así. Y miren, me queda aquí. Bueno... Y luego... Este... ¿Qué más? La mascarilla. En el de... Viene el agua de rosas. Que esa... Yo no puedo vivir sin ella. Una amiga mía compraba agua de rosas en el hermosillo. De esos granlones grandes. Y me dicen, no. Si ya no se comparan, nada que ver. La de Younique está mucho mejor. Entonces, agua de rosas. Y este... Y viene la mascarilla abrientadora. Vienen dos labiales. Viene... Este... Las sombras. Las sombras de cuatro. Y su aplicador. Unas sombras así. Vienen cuatro sombras. Son otros colores, pero son algo así. Y con su... Con su brochita. Entonces, viene súper completo. Ahora sí está dirigido para gente que quiera hacer negocio. Y ahora sí nos van a pagar. Por inscribir gente. No nos pagaban por inscribir gente, chicas. Pero ahora, con este cambio, sí nos van a pagar por inscribir gente. Entonces, si quieres hacer un negocito, está bien padre. Porque, por ejemplo, el sábado tengo una presentación. Les voy a platicar un poquito cómo es eso. Este... Así como cuando vende... Te juntas a vender cosas en casa o así. Lo puedes hacer en casa. O lo puedes hacer en persona. Bueno, entonces, por ejemplo... Me hago un poquito para la ceja, ¿ok? Este... Esta vez me voy a rellenar la ceja. Por ejemplo, nos juntamos. Y les tuvimos unos tips de maquillaje. Les enseño cómo usar los maquillajes. Cómo se usa. Y ya. Y si alguien quiere probar algo, pues... Lo compra, ¿no? Entonces, está padre porque es como jugadas con las amigas. Te juntas con las amigas y platicas... De maquillaje, de tips de maquillaje. Y es muy divertido cuando haces esto. Me supone un poquito de la acera. Cuando haces esto con amigas. En lugar de platicar, platican de maquillaje. Y nada más dinerito. O haces videos como yo. O presentaciones en salones de belleza. En sí. Las opciones son infinitas. El que quiera hacer algo, lo va a hacer. ¿Verdad? El que quiera hacer algo, encuentro la manera. Encuentro la manera de hacer algo. Yo empecé, chicas, para mi uso, ¿ok? Yo no sé hablar de maquillaje. Y poco a poco he aprendido. Claro, he ido a cursos. He visto videos. Y en las convenciones de Unique también nos dan cursos de maquillaje. Cursos de cómo hacer el negocio. Esto es súper importante. Cuando te unes a la compañía. Vayas a los eventos de la compañía. Te va a dar otra perspectiva. Súper, súper importante. En esta parte de aquí, por ejemplo. Lo quieres un poquito así. Sin tanto color. Si te quedan huequitos. Los puedes rellenar. Los puedes rellenar con lápiz, ¿ok? Y luego, ahora sí, vamos a ponernos las sombras. Vamos a poner estas cafecitas, ¿ok? Grisecitas. Aunque ando vestido de azul, me quedaría mejor. Me quedaría mejor, chicas. Este. Vamos a poner esta, ¿ok? Esta con esta. Me quedaría mejor algo azul. Pero bueno, vamos a ponernos esto. Y andamos en esto. Entonces te pones, me voy a poner en todo el párpado. ¿Párpado para mi párpado, chicas? En el párpado móvil. Pero, todavía no se me seca muy bien mi serum. Entonces me voy a poner aplicado un poquito para acá. Aquí está mi perrito a mis pies. Por eso sí bien que estornudez él. Como que tiene alergias. Los perritos también llegan alergias, ¿verdad? Ahí está. Y te lo pones un poquitito arribita de esta cuenca, ¿ok? El que te lo pongas arribita de esta cuenca, te va a ayudar a que tus ojos se vean un poquito más grandes, ¿ok? Ahí está. Eso como que tiene mucho brillito aquí. No me gusta ponerme brillo en todo el párpado, pero sí me gusta ponerme brillito en la parte, en el párpado móvil. Ahí sí. Y ahora sí vamos a agarrar este colorcito con este, ¿ok? Con este coqui. Se llama coqui. Este coqui es como un café grisáceo. Si quieres otro color que se penetre más, el tono de la sombra te la puedes poner junto con un poquito de agua de rosas o rocías esto con el spray fijador, la brochita. Pero queda padre. Ahí está. ¿Qué tal se pasó el mes? Ya estamos en abril, ¿verdad? Increíble, chicas. Así se nos va la vida. Así que hay que disfrutarla. Platicar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Pero sí se nos va bien rápido. Está bien. Te dije... ¡Dios mío! Ya es este... Ya es abril. Un poquito de máscara y un poquito de labial. Esta máscara, chicas, me gusta mucho la épica. Ya lo he dicho. Me gusta mucho la épica, me gusta mucho la máscara. La de prueba de agua también me gusta mucho. Pero va a tener más para despintarme. Y me gusta despintarme fácil. Ya no la he hecho a cabo tan cansada que ya me quiero despintar y dormirme, ¿no? Yo creo que caemos muy cansadas. Hay que despintarnos, ¿ok? Porque muchas veces no nos despintamos. Entonces, el Splash son de mis labiales favoritos, chicas. Es el que viene también. Ese también viene en la presentación del kit. Porque es el que más se vende. Es un poquito diferente a otros labiales porque este es líquido. Líquido cremoso. Y lo que me gusta es que no mancha, no transfiere. Cuando besas, cuando tomas, no transfiere. Pero el secreto para que no transfiera es ponerte muy poquito. También si tuvieras tu labial, voy a poner aquí un poquito los deditos porque tengo mis pestañas muy para abajo. Y esto me ayuda que se conserven un poquito así chinitas para todo el día. Ahí está. Y por ejemplo, yo tengo estas pestañitas. No sé por qué pasa siempre que te queda mejor el rímel en unas pestañas, ¿no? Entonces me estoy igualando porque de repente tengo más rímel en una pestaña que en la otra. Que queden iguales en mis ojos. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito miércoles, miércolitros, miércolitos. Miércolitros no, miércolitos. Ahí está. Acá ya empezó a hacer calorcito. No sé ya cómo están ustedes. ¿Ves? Prefiero el calor que el frío, chicas. Ustedes. Aquí me voy a poner un poquito de este... Me voy a poner un poquito de este lápiz delineador. Los lápiz delineadores de Unix son a prueba de agua sin parabenos, sin plomos. Entonces... Muchas veces, por ejemplo, cuando voy a la playa, chicas, me pongo un brillito como el que me puse ahorita y nada más mi lápiz delineador a prueba de agua y deja los rayos muy bonitos para cuando estés en la playa. No mancha, no nada. El brillito que te pones arriba de los labios hace que lo desea más grande y que te pongas un poquito de brillito hace que te lo desea más voluptuoso. Sin necesidad de ponerte cosas. Un poquito de spray migador y ya es todo, chicas. Que tengan excelente día. Qué bonito. Gracias por acompañarme y bueno, si pueden compartir, sigan compartiendo y pónganle compartido y así me ayudan a llegar a más gente. Ustedes también participan en la taqueta de regalo. Que tengan un bonito día. Bye.